Cuéntame Cuéntame cómo te van las cosas, ven y cuéntame ¿Qué haces con tu vida? Solo cuéntame Si sigues siendo igual que fuiste ayer Cuéntame, aún brilla tu sonrisa, pero cuéntame Si algunas veces lloras, cuéntame ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros dos? Cuéntame 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 ¿Cómo te va? Cuéntame si te acuerdas de mí algún día Cuéntame si todo sigue igual Cuéntame si hay alguien a tu lado, dímelo Ya no me acordaba de que te he querido, de que me alegro mucho, de que sigas tan guapa, si cierro los ojos, veo tu cara, veo tu cara No ha sido nada fácil, intentar olvidarte, ya no lo he conseguido, ni tengo muchas ganas, y ahora ya hace algún tiempo, yo te quise tanto, y ya ni me acordaba Cuéntame 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 que te he querido y que me alegro mucho, que sigas tan guapa, si cierro los ojos, aún veo tu cara, aún veo tu cara. No ha sido nada fácil intentar olvidarte, ya me lo he conseguido, que tengo muchas ganas, y ahora ya hace algún tiempo, ni lo quise tanto, y a mí me acordaba. Cuéntame, ven y cuéntame, cuéntame, ven y cuéntame, cuéntame, ven y cuéntame. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!